Así que vamos a disfrutar de este programa largo porque es muy chulo, es muy chulo, es muy chulo y muy expresivo, disfrutarlo. Gracias. 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 Fueron los patinadores que más llevan el pelo suelto pueden patinar, perfectamente con el pelo suelto y yo no agotando. En comodo la verdad. pero pero nada lo resuelven todo muy bien ayer vimos a olivia con el pelo suelto y en la danza profesional se ve un montón de patinadoras que saben simplemente un recogido en este caso es todo pero además con esta música de rock es muy apropiado y esta pareja tan jovencita de 15 y 16 años que sólo llevan juntos esta temporada con esta temporada y lo que nos van a demostrar si siguen creciendo así de rápido y bueno recordar que en la copa mecha luna que fue con la que debutaron finalizaron en segunda posición tras el largo con 111 con 89 puntos lo cual es una puntuación súper alta para unos patinadores novice advance que es encima sólo su primera temporada aquí vemos en la pirueta en pareja que parece que han tenido un poco de traveling que el traveling es cuando no consiguen hacer una pirueta centrada y se desplazan pero la han conseguido resolver muy bien a mucha velocidad mira ahora que vemos que se habían ido hacia la derecha ahora vuelven hacia la izquierda con cambia de pie pero pero posiciones muy bonitas y es que no hacen más que mejorar mira sergio ya se ha hecho un moño aquí ya sí vemos a los dos entrenadores del balde de los team que llevan el equipo de el equipo de los alumnos y se les ve muy orgullosos del trabajo de sus alumnos pues nada ahora esperar la puntuación ellos compiten solos no hay más participantes pero lo importante ahora aquí es superarse a sí mismo no tienes competencias y coger rodaje el tener presión a tener un programa con la pista solos porque tenemos que decir que las gradas están bastante llenas bueno bastante no están llenas están llenas quedan algún hueco por los por las esquinas pero hay muchísima gente preparada para ver la danza si está bueno que ya lo están viendo y tenemos además en pista calentando las a las tres parejas junior vamos a escuchar la puntuación noventa y cinco en total con 71 más o menos que eso me pareció escuchar si no luego lo colgarán en la situaciones la tenemos en en el link